Adelante Bueno, pero bueno Andamos entre Con dos temas Dos temas que vamos a partir del día de hoy Uno es el de las Presas que nunca inauguran O si inauguran cada tres meses Y que no hay Otra es sobre los problemas gruesos O problemas fuertes que hay Entre lunes vale con el micrófono No hay micrófono Pero si no lo estamos escuchando Otro es el problema De las minas Un asunto que está pasando En Coahuila Pero que hasta ahorita No se puede resolver Obviamente por las lagunas que hay En las leyes y ese tipo de cosas Es uno de los temas que nos va a explicar Ahorita Anabel bien Y el otro tema es Sin duda La lealtad Como la gente pierde la dignidad Todo por una pinche chamba Que jodidos estamos Así que buenas tardes ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Saludo por el gusto de siempre En este espacio De Goyo 310 Gregorio García Vázquez Mejor conocido El bajo mundo De la farándula De la política Como Goyo 310 Con mi amiga Anabel Mi amigo Ricardo Mi carnalita que aquí llegó El staff Manuel Roberto La Cochigüera Un gustazo saludar a todos Y cada uno Que nos siguen en esta transmisión Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes amiga ¿Cómo están? Adelante Dinos algo Pues bien Que hemos estado viendo ahorita En las noticias Sobre el caso de Sabines En Coahuila La cuestión de la mina Que es una situación Que estamos viendo Y que está delicada Por allá escuché A una directora De la organización De la familia De pasta de conchos A Cristina Auerbach Y precisamente Está hablando De las condiciones Que en las que están ahorita Hoy El día de hoy Ayer se desplazó Un equipo De submarinos De esta gente Que va De buceadores Perdón De buzos Pero Ya entró también Un dron A inspeccionar Entra Puede ver Nada más La capa de agua A tres metros Estamos hablando De un pozo De sesenta y cinco metros Y donde El agua Estaba Todavía hasta hace unos días A treinta metros Desafortunadamente Lo vuelvo a mencionar Bueno es un tema Que como dice Goyo No quiero decir Te lo dije Pero te lo dije Hay muchas deficiencias En la parte De la planeación Y llevar el control De todo esto Bueno al día de hoy Pues no tienen planos De los minados Con los que colindan Esta sección Es un tema Delicado No pueden ahorita Hasta el día de hoy Efectuar más acciones De rescate La gente está desesperada Por ahí como veamos Un comentario De una gente Que menciona Que el dolor Que tienen ellos Y pues hay fotos Por ahí públicas Creo que más allá De esta situación Es un problema Hay una iniciativa En 2015 Para evitar La extracción Artesanal Del carbón mineral Entonces Ahorita con la reforma Energética Que estamos viendo Bueno creo que Se están desplazando Muchas cosas Estamos viendo Una situación Muy conflictiva Por ahí decía Esta directora De esta organización De pasta de conchos Hace un análisis Fíjense bien De 1900 Al 2026 Está un aproximado De 3000 muertes De mineros Es una situación Delicada Y también Llama la atención Que el producto Que se extrae De este carbón mineral Lo compra CFE Entonces Ahí hay un problema Muy fuerte No tienen las condiciones Y lo estamos viendo Hay muchos temas Hay 6 tragedias mineras De las que se recuerdan En México En 2006 Que fue la de pasta de conchos Recordarán 65 muertes Ahora estamos hablando De 10 personas Que no pueden A estas alturas Ya no sabemos Ojalá estén vivas Ya estamos hablando Más de 10 días Ojalá que se tengan Las condiciones Y que puedan llegar Pero al día de hoy No lo han podido hacer No hay planos Como para poder ubicar Y aparte Todo este desorden Que estamos viendo Este Al interior ¿No? De todo este tema De la minería No sé si quieran Hacer un comentario Fíjate que yo estaba viendo algo Pero yo creo que nada Quiere decir algo México tiene tradición minera De para allá Muy reciente La verdad Este Si estamos hablando De la colonia La verdad Una de las grandes actividades Económicas De los españoles En la explotación colonial Pero parece ser Que no generamos Una cultura Porque es Para mí La industria minera Siempre ha sido Como la caja chica Del gobierno Hay grandes concesiones Y Sinaloa es uno De ejemplos de ellos De plata De oro Que todavía tienen Canadienses Norteamericanos Etcétera Y precisamente Hace poco Escuchaba De cómo El impuesto Sobre explotación minera Que es muy parecido A lo que El esquema Que había Con la explotación De zona federal Maite y Monterrestre En el cual Por la explotación De zona federal Maite y Monterrestre A los municipios costeros Que están delimitados Ya cada zona volato Etcétera Etcétera Una parte De ese cobro De uso De gozo Y disfrute De zona federal Va para los municipios Más los municipios Lo cobran Y le queda una parte Y otra Tienen que reinvertir En la conservación De zonas costeras Lo mismo pasaba Con el impuesto Sobre explotación minera Y era muy benéfico Por ejemplo En Coahuila Que es una zona De la que estamos hablando Sinaloa, Durango Chihuahua, etcétera Desafortunadamente Estos esquemas Fueron quitados Y hoy Además de que Hay que decirlo Son poblados Muy, muy Muy marcados De la tasa Pues sin este Este ingreso Es muy difícil pensar Y sobre todo Siempre han sido Como las direcciones Más chiquitas De los gobiernos Tanto en lo estatal Como en lo federal Cuando precisamente No hay estos esquemas De esquematizar La explotación minera Tan es así Que no hay certeza Y hay que decirlo Recordemos Cuando fue el problema De la extracción de hierro Que tuvieron que cerrar Manzanillo Y la salocárdena Cuando se está dando La explotación de China Precisamente En el fin del sexenio De Calderón Y de Peñaniento Que pararon la explotación Porque ya había Una sobre extracción Del mineral Pero nadie sabía Donde salía el mineral Porque si lo que usabas Con las concesiones Es el gran problema Que tenían En los patios De la aduana La trazabilidad Del mineral Con la puesta En puerto Las guías Decían No pues Va de fulana Aparte Si pero Y la concesión La mayoría Había de minas Que De minas Nada Porque se extraía mineral Pero no tenían Concesiones O no tenían Permisos Las guías Y demás Y es una actividad Que pasan Los gobiernos Ha pasado El PAN Ha pasado El PRI Está morena Y todavía No hay una idea De cómo ordenar La explotación minera Y esto seguirá pasando Porque es recurrente Es recurrente A una explotación Y sobre todo Con la apuesta Que hizo la Comisión Federal de Electricidad Con la reforma Energética De apostarle A la explotación Y la generación De energía eléctrica A partir del carbón Digo Teníamos un Tratado internacional Firmado Sobre Sobre Conservación Ambiental Con el protocolo De aquí otro Tratado de París Pero no importa Hay que seguir favoreciendo Al rey del carbón Que es senador De Morena Ahí El presidente Presidente De la Comisión De Energía Ahí es donde Se discutió Esto Y pues obviamente La CFE Es el mayor consumidor De carbón En el país Y precisamente Sus proveedores Muchos de ellos Están fuera De la normatividad Y aquí está Uno de los casos De las consecuencias Que puede haber Por esta falta De atención Gubernamental Que lo digo No empezó en este gobierno Es una práctica Reiterada De todos Los gobiernos Que han antecedido A Andrés Manuel López Obrador Pero fíjense A nivel federal Ya por ahí Escuché a Saúl Chil Galvez En algún momento Comentando este tema Traemos un atraso De cuenta Que retrocedemos Treinta años Con todo esto Que estamos viendo Seguimos explotando El carbón Seguimos haciendo Y de manera artesanal Que es lo que está Todas estas asociaciones Diciendo Oye no hay seguridad No hay las condiciones Para poder operar Ya se da por entendido Que al momento De ingresar Estas minas Ya estás expuesto A un peligro inminente Y no hay poder humano O no hay las condiciones Necesarias Incluso La Secretaría de Trabajo Y Provisión Social A nivel federal Le están solicitando Ahorita Dentro de las investigaciones Que fue la inspección Que hizo Si hubo o no hubo Esta parte Hasta ahorita No hay tema En esto Pero creo que es una Es una situación Que estamos viendo Que duele Que duele una sociedad Y que te tienes que adaptar Que así son las condiciones Y digo Basta No puede seguir así Bueno pero Nadie se puede quejar Del apoyo Que el presidente De la república Le dio a los mineros Digo ahí están las imágenes Duró cinco minutos Ahí se tomó unas fotos Y yo creo que eso Ayuda mucho A los mineros Que hoy Y a la familia Que está llorando Lo digo esto Antes de que hable Mi amigo El Chairo Que tengo aquí Está de vacaciones Pero aclaremos Aclaremos una cosa Porque podrá decir la gente ¿Y qué tiene que ver el presidente? Sí, sí tiene que ver Muchas situaciones ¿Por qué? Porque tiene una reforma energética Porque se toman decisiones A nivel federal Y vienen y recaen A final del día Pues permean Toda esta situación Y que a final del día Tenemos a CFE Como el principal consumidor De esto Y tenemos Al 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 Fabricante ¿Cómo lo pueden decir? Al productor Al productor Más importante Senador de Morena Por eso en la reforma Presidente de la Comisión de Energía Presidente de la Comisión Es el que produce Y es el que trae Todo este pinche cagadero Adelante amigo El Chairo Pues definitivamente Es una tragedia Primero que nada Lo de los mineros atrapados Ya diez días Pues ya muy complicado Desafortunadamente Muy complicado pensar Que puedan estar con bien Deseamos por supuesto Que así sea Es una profesión De altísimo riesgo Este tipo de situaciones Pues son absolutamente Impredecibles Pero si desnudan Un problema estructural En la explotación minera Y en Todo lo que se refiere A esta industria Que hay Muchísimas cosas Que están mal Desde las concesiones Pero sobre todo La forma De la explotación El hecho de que no tenga Planos La mina Y ante una situación Como esta Pues están muy limitados Para operar en el rescate De esas personas Que desafortunadamente Están Están atrapados Ha habido En México Muchísimos casos Y también en otros países Hay uno muy sonado En Chile En Chile Pero en Chile Se rescataron Y se hizo un trabajo increíble El gobierno La sociedad Y aquí La sociedad ha intentado Pero si no Traes ningún plan No sabes cómo Yo creo que ese es el gran problema Porque esta tragedia Desnuda Todos los problemas Que hay alrededor De la explotación minera Y de la estructuración De esta industria Y me parece Que es un gran llamado De atención Para el presidente Andrés Manuel López Obrador Porque independientemente De que como bien dice Gilberto Sea un problema Que viene De muchísimos años atrás Que se ha concesionado A extranjeros Que se ha explotado De manera Inmisericorde Sin que realmente Le dé beneficios Al país Sino a empresas Extranjeras Independientemente Ese discurso Que puede ser real Lo cierto Es que la responsabilidad Ahora mismo Es el presidente Andrés Manuel López Obrador Y va mucho más allá De dedicarle unos minutos En la mañanera Y de Y de asistir Apoyar moralmente A las familias O a los mineros Que están atrapados Acá se tienen Que tomar decisiones Drásticas Verdaderamente drásticas Para empezar Al menos Porque será Complicadísimo Que lo que le resta De gobierno Se puede hacer Todo lo que se tiene Que hacer Pero se tiene que Empezar a estructurar De otra manera Y empezar a caminar En otra dirección La industria minera No vas a poder evitar Los accidentes Es una actividad De altísimo riesgo Pueden volver a ocurrir Seguramente Van a volver a A ocurrir Vaya Pero no puede Un accidente Desnudar Una estructuración Tan mala Como la que nos desnudó Este lamentable Derrumbe En Minasal Sí Y que veamos Que por ejemplo La Secretaría del Trabajo Y Provincia Social ¿Dónde que hiciste? ¿Dónde fuiste preventivo? Más que correctivo Que es una de las situaciones Y también comentan A mí me tocó estar en Chile Este viendo la parte De una unión Que se hizo con Japón Y Chile Y hace una asociación Que se llama Kizuna Y trabajan en pro De prevenir Prevenir la cuestión De terremotos Este Y ciertas situaciones Los tsunamis Entonces hay mucho trabajo Ya mucho trabajo De investigación Y creo que eso Conlleva A que Se tomen Medidas preventivas Más que correctivas Y como bien decíamos Ni planos Tenemos como para ubicar El pozo 3 Que es el que está afectado ahorita Para tener las medidas Las colindancias Para saber Hasta ahorita Sabíamos que eran 65 metros Que están 30 metros El agua Que un dron Puede bajar nada más A 3 metros No hay seguridad En ese sentido De poderlos encontrar Creo que la desesperación Es mucho más Cuando tienes la incertidumbre Por no haber hecho algo Con antelación Y los familiares Ya empiezan Ya dijeron que No quieren nada Con las autoridades Que no se sienten apoyados Aunque hay que decirlo No creo que hay una autoridad Que El presidente No creo Que quiera Que se le mueran Unas gentes ahí Porque sabe Que le va a venir Una bronca mediática Encima O sea Y aparte No creo que Ser tan inhumano El señor Obviamente no lo quiere El problema es Que se tienen que meter a fondo Y regular Todo este asunto Al final Si tiene un senador Que aparte Quiere ser gobernador Que vive de eso Que Pues que explota Mucha gente De esta manera Sin planos Sin planeación Sin nada Pues tienen que regularlo Así Te quedes sin un miembro De Morena Pues al final Lo que ocupa el presidente Es cuidar a toda su gente Y hoy No se está reflejando La reforma energética Se cuidó ese punto Se discutió Y le dieron para atrás Había Oye Están pidiendo Revisión No 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 Como Obviamente Cuidados por un senador Que es el presidente De la comisión No pues Es que Yo digo Cuando se trata De un cambio Yo no quiero Caer en el En conceder Porque creo que falta Todavía para ellos De que la cuarta transformación Es un cambio Creo que Hay una idea La del presidente Pero por ejemplo Cambios que yo Se he visto de paradigma No quiero decir No sé Pero cambios son para bien Hay que decirlo Cuando fue el cambio Del modelo económico De la De estatizado En los ochentas Después de las crisis Brutales económicas Que tuvimos Y fue el cambio De lo que hoy es el neoliberalismo Que es lo que nos rige hoy Nos guste o no nos guste Hay que admitirlo No solamente hubo Reformas constitucionales Sino también La implementación De políticas públicas Creo que el gran problema Es que Es tanto Lo que implica esto Que creo que No hubo un cálculo Porque un cambio De paradigma En el diseño De un estado No es solamente Cambios en la constitución Que no le alcanzaron Al presidente Que decirlo En la primera parte De un sexenio Y ahora con Con esta conformación De la cámara Ya no le va a alcanzar Para hacerlo Como lo pudo haber hecho Con una idea Pero le falta equipo Creo que en esta parte Es donde es evidente La falta de equipo A ver por ejemplo Yo coincido con usted Yo no creo que Ni Felipe Calderón Quería la desgracia De pasta de conchos Así como Andrés Seguramente no quiere No quiere esta tragedia Que seguramente Por lo que va avanzado El tiempo Se puede dar Pero creo que Ahí donde es evidente La falta de equipo De realmente Hacer un cambio De paradigma En cada una De las actividades Económicas Ustedes recordaban Por ejemplo Cuando se quitaron Los programas De apoyo A sectores productivos Del Procampo A ganaderos Etcétera Se dijo que Con los programas Sociales Se iba a compensar eso En este cambio De paradigma Nos están redirigiendo Pues es más fácil Pensar que Era todo mundo Menos a sectores productivos Por ejemplo ¿Por qué? Porque no alcanzaba A doblarse En políticas públicas Creo que esto Es una consecuencia Para mí este no es un problema Lo que estamos viviendo Es una consecuencia Y nos señala Y ilumina Todo lo que falta Por avanzar Y hay que decirlo Y reitero Este no es un problema Que nace con el presidente Andrés Manuel Pues ya él es Quien está ejerciendo La presidencia Y tendría que haber Avanzado mucho en esto Pero bueno También hay que decirlo No es la misma Decía Mi abuela No es la misma Borracho Que cantinero Porque deficiente Cuando En el 2006 Cuando fue la traje Pasta de conchos Siempre hay un tweet Las expresiones Del hoy presidente Andrés Manuel Poso Fueron Muy duras Y ahora En una que se repite El escenario Obviamente No va a aceptar Lo que él señalaba En aquel entonces Como opositor Pero ya son 65 Y estamos hablando De 10 Bueno Digo Haciendo la comparación Y aquí podemos Aquí cabe La situación De decir Entonces el 80% De lealtad Y el 20% De aptitud ¿Es lo correcto? No pero independientemente Del número de víctimas Me parece Que lo que se desnuda Son mal estructurales Exactamente A eso voy Si lo queremos ver Desde ese punto Digo Hacen la valoración Digo Son seres humanos Son vidas A final del día Así sea una Dos o tres No es la 4T Aquí son todos Porque a través De los años Llega Hoy vemos Que atacan Al presidente Quienes no arreglaron El asunto Antes también O sea Exacto Lleva una secuencia De situaciones Que se deben De prever Más allá Como bien lo comentas Cuando se quitan Estos apoyos De alianza Para el campo Bueno no sé Ahorita continúan Pero creo que La política pública Debe haberse estructurado De manera diferente Mientras los intereses Económicos Estén privando Sobre los intereses De la sociedad O del bien común Y es lo que hemos visto Es imposible Lo que hemos visto Los intereses económicos Hasta ahorita En estos 20 años No tienen color partidista Porque en 20 años Pasamos Del PRI Al PAN Otra vez el PRI Y hoy Morena Y lo que sigue privando Son los intereses económicos En las tres versiones Sí Hace algunos Hace algunos programas Así como el PAN también Hace algunos Hace algunos programas En una mesa de análisis Gilberto Justamente te decía eso O sea Una cosa es ganar El poder político Y otra cosa es El poder económico Y otra cosa es El poder medio No 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 Y lo es Y lo sostengo Y lo sostengo Absolutamente Y te voy a repetir Lo mismo que te dije En aquella ocasión La historia de América Latina Especialmente nos ha Enseñado Que no solamente Se necesita ganar Por la vea democrática El poder político Porque los intereses Permanecen El poder económico El poder mediático Permanece Y contra eso Es contra lo que se debe De luchar Desde Y lo hablábamos Y te lo voy a recordar En el tema este De la libertad de expresión De la tan llamada Libertad de expresión Donde decía Bueno si los medios Asumen una postura política El presidente puede También asumir Una postura política Porque finalmente Es otro poder Hermano Y el poder económico Aquí no invitas A la presidencia Le paga a charla El presidente A los mismos ricos De siempre Hermano Bueno Eso es Eso es lo que tú dices ¿No? Eso no es como ¿Dónde está? Eso es lo que tú piensas Pero a ver Tú dices Que los medios Asumen A ver Los medios Según Andrés Manuel Asumen Algún Entrada en la política Según Andrés Manuel Cuando a él No le conviene No le gusta Porque al final Tiene una bola de paleros Y chayoteros Ahí que también Lo que yo me refiero Es que el poder El poder mediático No depende exactamente Del poder político Del poder económico Tampoco O sea Esa es Esa es la No necesariamente No necesariamente Y no siempre Y esa es Y siempre Y todos O sea Ellos enredan Todos Entonces el presidente No manda El presidente Por supuesto Que manda En el país En el estado En el estado Mexicano O sea El líder del estado Mexicano Es Andrés Manuel López Obrador Por supuesto Él gobierna el país Pero no solamente Existe el poder político No es el líder Es el presidente No solamente Existe el poder político Existe el poder económico Existen los poderes prácticos Existe el poder Mediático Existen muchos otros poderes Que mientras estén privando Esos poderes Pues vamos a tener Este tipo de situaciones Que son sumamente oportunas Pero no andes diciendo Y el presidente El presidente de México No pues este es el líder Para ser líder Se ocupan muchas cosas Y lo que menos Se ha demostrado El presidente Es el líder El líder es una bola De borregos Que andan ahí Está bien Pero pues en ese caso También Adito es líder También trae una bola De borregos Pues es líder Es líder No, no Él es el presidente De la república No es el líder Porque la neta Mío No lo es Si él lo es tuyo Porque bueno No es tu presidente Es mi presidente Tranquilo hermano Es que hay tres tipos De liderazgos El institucional Que es por ocupar Un cargo En una estructura Organizacional El carismático Que andan Indefectiblemente Fue líder De la oposición Fue líder De la oposición Hoy es el presidente Y también No puede negar Que trae su liderazgo Con los Con los Y la otra Pues es de tipo religioso Aquel que sea Pues va a ser creencias Etcétera Entonces Bajo estos conceptos Si son líderes Si son líderes No, no Con líderes de los borregos Ah bueno Es que es el líder Habría que ver también La capacidad Y las virtudes Que tiene como líder Porque tendría Que ser como sociedad Atraer a todos Estos grupos Para poder formar Lo que es Lo que debe de ser Yo lo que debe de ser Pues tú eres morenista Tú debes Ya no sé Yo soy tu defensor Él no es morenista Obradorista Porque incluso No está en padrón de morena Cuando les conviene Él no está en padrón de morena Obradorista Obradorista Pero bueno No, verdad El chairo pues Al final del día Pues el tema de minas Que ya lleva La cuestión de la reforma Energética Esperemos Y de verdad Confiemos En que Se pueda hacer algo Tú confías En que se puede hacer Neta Dime la neta ¿Crees que se va a hacer algo? La verdad La verdad No Pues es que Todo el mundo Decimos lo mismo Esto no es de buenas intenciones El momento de reflexión Y el cambio Se les pasó En este sexenio Ya se les pasó Ya se pasó Lo que puede compensar Es con políticas públicas Pero también hay que decirlo Políticas públicas Tienen que estar Armonizadas Y esto Anabel Es experta Con temas presupuestales Y nada más queda un boleto Dos mil veintitrés Y que no sea A corto tiempo Porque dos mil veinticuatro Esto es elección Exacto Ya no alcanzas a implementar Políticas públicas En lo que resta del sexenio Ni esos cambios estructurales Desde el marco constitucional Normas A ver canal No lo puedes hacer A seis años Si no lo puedes hacer A seis años Porque estamos viendo Situaciones en las que Están dejando proyectos Inconclusos Que son recursos Que se están perdiendo Que nos cuesta Que nos cuestan A nosotros Como ciudadanos Digo Ya para tres años Pues ya es imposible Y vuelvo a repetir Tenemos que hacer Una programación No a seis años Tenemos que hacer Una programación Una visión Mucho más elevada Para poder llegar a objetivos Y que no por Caprichos Por colores Por ideas Y demás Se irrumpan En situaciones Pero ustedes creen Que el abuelo El abuelo Monster Pues ¿Cómo se llama? Adan Augusto Si llega ¿Tú crees que va a ser Algo diferente? Si es una copia Es una calcamonía De Andrés Manuel Hasta habla De más O sea Todos tienen la misma Hay una cuestión ahí ¿No? De este Decía Jorge Castañeda Gutman En su libro La herencia Esqueología Es un presidencial México Y antes de que Ricardo Lo voy a decir yo Que buena memoria Tiene El modelo Que estaba utilizando El presidente Es el mismo El tapado Que usaba La nomenclatura Decía Jorge Castañeda Gutman En su libro Que el momento De mayor poder De un presidente Es cuando Él En los tiempos Del PRI Elegía A Marcelo A Marcelo Y no se diga Dan Augusto Así Lo que digan De ahí ¿Tú crees que el abuelo Meta al pío Al pillo Porque ya no se Si sea pío Lo mete a la cárcel Como en los incendios Hermanos Rompas en casos De emergencia Perdón No 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 Es que mientras sigan Viendo la política Con ese prisma Pues van a seguir Viendo la de la misma manera Y está bien Su formación Es lo que se ve No Y es lo que has visto Toda tu vida Y está bien Gilberto Mira No puedes opinar Otra cosa Ricardo ¿Qué diferencia hubo De las elecciones Del PRI A la elección de Morena El fin de semana Pasado hermano Acarreo Lista para votar Mucho lana Lana Sobres amarillos Quejas de malos De utilización de recursos Pues fíjate Ya lo dijo Pero El gobernador No carona El gobernador No carona En la semanera Y dijo que Todo eso Lo había hecho el Paz No 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 El Morena Lo dijo el gobernador Incluso gente mía Que está No 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 Y te reto Que veamos el video Dice que también Funcionarios de él Funcionarios también De él Funcionarios de él De él De él De él Que no fueron leales Aparte los de los otros Dijo Aquellos me jugaron mal Me jugaron en el TAP Pero tengo otros también aquí Que me jugaron chueco A ver Para empezar Y ese vamos al otro tema Ese es el otro tema Que vamos a tocar La lealtad en el lomo De una liebre Del propio gobernador De la Por ejemplo Entregar tu dignidad Cabrón Por una chamba Está bien cabrón Y eso fue lo que hizo hoy La secretaria De turismo El asunto Que se llevó El día de ayer En una semanera Que se supone Es para informar De lo que se está haciendo Cómo se está trabajando Lo conviertan En un pinche mercado Porque eso es Un pinche mercado Donde ves y escuchas Pendejadas Pues ya está Voy a leer unos comentarios Antes de entrar al tema Porque mi canal Se estaba saboreando ya Le vas a dejar poco Oye Goyos Ya hablamos de la empresa Santa María Que también fue tema De la misma manera Es que nos aumentamos Ya 30 minutos Hablando de esto Es que esto me tiene Unos dos temas Saludos a la mesa En especial a mi amigo Goyos Buenas tardes Te mando abrazos A General Sámano Buenas tardes No sé Pero como que en la falta Como que falta alguien aquí No nos falta nadie Es mi café Porque el Imael no La neta no Ya les falta el café Para el Goyos Eso era Saludos a todos De la mesa Buenas tardes Saludos a todos En la mesa Saludos para todos Presentes El rey del carbón Es un pulpo Minero Bueno dice Saludos para todos Los presidentes Ahí en la mesa Saludos a Pedro León Cota Que nos está viendo Anselmo A mi amigo Hernández Burgos Marco Dice Buena Mucha nota El día de hoy Espero toquen Todos los temas Saludos a todos Y a la flor De la mesa O sea A la flor De la mesa Es que no veo Ahora si no veo Ni madre Eso pasa cuando En el senado Tienes a un empresario Del carbón Y a un líder Sindical De la minera Nefasto Los dos Y dice Saludos al amigo Daniel Pachicles Daniel Un abrazo Saludos Buenas tardes Saludos Señor Gil Plata Dice aquí Saludos Excelente mesa Fuerte abrazo Para todos José Pineda José Pineda Buenas tardes A todos los presentes Están ahí en la mesa Buenas tardes Saludos Isabel Dice aquí Isabel yo creo que Ah tú le contestaste Saludos amigos De la mesa Más chingona De Sinaloa Saludos Muy buena mesa Saludos a los cuatro Saludos para el panel Saludos para el panel Yo creo que dicen Que bueno que ya están todos Gracias a Dios Saludos a mi amigo Manuel Zavala Gracias canal por vernos Saludos para todos En el auditorio Saludos Gil Plata Dice Francisco Echame Una pregunta entonces De quien es la responsabilidad Preguntan aquí Preguntale Cruz De la responsabilidad De la mina Es evidente Como responsabilidades Del gobierno federal Así es Y secretaria del trabajo Prohibición social Que tiene que hacer su chamba Del presidente de la república Pues que tiene que ajustar Saludos Conformaste una muy buena mesa Dice Gracias Si son la neta Un chingón Saludos para todos Los presentes La regulación De estas minas Es federal Por lo tanto Es responsabilidad De quien la instructa Y de quien la vigila Dice Saludos para los cuatro En especial Goyo Ricardo Y doctor Y la señorita Saludos para Ricardo González Dice Beatriz López Zavala Buenas tardes Ricardo González Dice Antonio Castro Saludos Un excelente tema Y mesa Saludos a Oscar Uriel León Saludos a todos Saludos desde AOME Dice mi compa Jorge Saludos carnal Saludos a la señora Anabel Y al señor Ricardo González Dice Rodolfo Peña Saludos muy buena tarde Siempre que el presidente Escupió para arriba Y le cae El copaco Sí Está todo bañado Salido Buenas tardes Oye es que Una cosa es hacer oposición Otra cosa es hacer gobierno O como dice aquí Implazar tres veces Por cada programa No lo mismo es hacer Borracho y el cantinero Pero es que Es que es evidente No, otro Es la obviedad más grande Claro que una cosa Es la comunicación Como oposición Otra cosa es la comunicación Como gobierno Esperar Lo contrario Pues sería bastante infantil O tener muchas ganas De estarle meñando al café Pero pues cada quien Bueno Saludos a mi compa Fuerza Suelta Que me acaba de mandar Tranquila Bueno vamos al otro tema No tenemos corte No tenemos corte Porque de hecho Traemos un desmadre También con el internet Pero antes de que Me permites un comentario Yo le permito lo que quieras Ricardo ya está En la plataforma Compranet En operación A partir del primero de agosto Excelente Sí Era el día Ya ven que nos mortificaba Muchos de ustedes No, no No, no No, no No, no No, no No, no Es que la 4T no sea con la tecnología Yo recuerdo Te voy a decir Todavía con Con el No es lo mismo Señor que está en España Tú ocupabas un pasaporte Y perdías todo el día Porque ibas y hacías fila Pero el mismo día tenías el pasaporte Ahorita No sabes ni cuándo va a haber citas No hay Es más Quien da plata En tu RFC En el SAT Y las citas O sea La tecnología no le gusta O no se lleva O no le entiende La 4T Indias Eso es neta Qué duro Ahí es que compran Citas de pasaportes Temas del SAT Y cualquier trámite Que sea virtual Damas y caballeros Yo les recomiendo Que con toda confianza Trate de ir a las oficinas Personalmente mejor Lo mismo pasa En el portal de gobierno Donde a veces Puede bajar un acta Pero a veces no Por ejemplo Entonces creo que la tecnología Pues no, no es Y si limitan el acceso Por temas de COVID ¿Qué nos queda? Adelante Esperar dos meses Se puede dar una cita Como en el SAT O tres meses Para un pasaporte Es más Hay gente que tarda más Esperando la cita En el pasaporte Que en el consulado Para la visa Es que la visa Te la dan En tres días Te la dan la cita Pues acá duras Cuatro o cinco meses Gracias Ricardo Gracias a la 4T Yo digo ¿Qué estoy haciendo? Pues vamos a otro tema Y era el presidente Bueno Quieres ser presidente Tiene también rochas Yo creo Todos queremos ser presidente No Tú no quieres ser presidente Por supuesto que no Imagínate Qué asco Qué asco Tener a ese pinche viejo Rata Ey, tranquilo Mis cargas La neta Ya se va a ir Ya se va a ir Bueno Pero ni modo Eso es lo que creo yo Tranquilo Y se lo digo Primo que va y limpia La pesta mierda Que hay para culiacancito Sus pinches ganados Que tiene Bueno Pero en fin Ayer el gobernador Se alojó otra vez En una semanera Se enojó tanto Porque así lo dijo él No ganó Es que me ganó Y él hizo todo lo que tenía que hacer Y no ganó La lealtad Empezó a decir Pero también empezaron a salir gente Que no le importa dejar la pinche dignidad Y me refiero directamente A la A la Hoy secretaria de turismo Me refiero directamente También a un pleito Que se armó grandísimo Sobre todo en los morenistas Más que en los priistas Más que en los panistas Al final Yo creo que en ese punto No coincido en lo del PAS Yo creo que el gobernador Se equivocó totalmente Pero sin las asignaciones Porque Digan lo que diga Ricardo Gilberto Yo a él A él Y quien lo diga El señor no deja de ser gobernador Y las decisiones Y responsabilidades son de él Y él sabrá Quien hijo de la chingada Se lleva a su gabinete Si se quiso llevar a Fernando Pues bien por él Ojalá y le funcione Porque no le funcione Al final Le van a recriminar Morenistas Panistas Cipriistas El asunto del Adolfo también Pero si se le salió de control A la hora de volver A un pleito Que no ha podido ganar El gobernador Al final El día que Ese mismo día Que lo cesa El presidente Bueno El presidente Honorario del PAS Toma un avión Se va El líder moral del PAS Bueno eso Tú lo dijiste No así le dicen Tú lo dices también Porque a lo mejor Tú quisieras que fuera tu líder Y así te sientes Es líder moral del PAS Ahí sí es líder Bueno al final Vamos a entrar con el tema Empezamos Porque yo lo siento Que está A ver Gilberto Fíjate que Es muy interesante esto Porque Yo creo que fue Consecuencia de Y aquí Independientemente De los polvos locales Hay polvos nacionales Yo sí lamento algo Que Mario El presidente nacional De Morena Y el secretario De gobernación Generaron las condiciones Algo que no habíamos visto Qué manera de faltar El respeto al gobernador La verdad creo que Que el doctor Rubén Rocha No se merecía Que generaran condiciones Para que le faltaran El respeto así como Lo que es Políticamente ¿Tú crees que le O que Meletio Tiene la Una de las que Bueno me dejas hablar Pues es que Estás mal No 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 Es que te voy a decir Por qué Uno de los señalamientos Fue De que los filtros Para quienes Estaban como consejeros Fallaron Y eso estuvo En la dirigencia Nacional O sea La gente que ganó Esas duplas Que ganaron Que se acusa Fue con Apoyo del Paz Pasaron por la dirigencia Nacional Por el partido Fueron valiados Por el partido Hermano También sabemos No es un tema Nada Y también El que lo dice No es taidor O sea El maestro Cuen siempre dijo Lo que iban a hacer Y que también Ya estaba Apoyando Unas concioritas Que es el secretario De gobernación La verdad Yo no lo veo Como traición Porque Él no se anduvo Escondiendo Nos vamos a meter A la elección Porque vamos a apoyar Y hay otra cosa Bajo la ley general De partidos La gente que mete En un partido local Puede pertenecer A un partido nacional O sea No hay choque En cuanto a la militancia Efectiva ¿Por qué? Porque estamos hablando De niveles diferentes Y también Morena lo hizo Cambiando la convocatoria Y ahí no te digo Que es la dirigencia nacional Que va en contra De sus estatutos Porque eso de afiliarte Ahí mismo Y participar Etcétera Etcétera Va en contra De los estatutos De Morena Hermano Aparte que En los estatutos de Morena Se habla De convenciones No de elecciones Y la convocatoria Fue para una elección No para una convención ¿Cuál es la diferencia? Digo Las dos se votan Pero en la convención Tú te registras Y hay una validación De tu registro Del derecho a participar Y se convoca A una fecha posterior Al registro Para que se lleve a cabo Se concentra la gente Se lleva a cabo la votación Y hay un resultado Entonces En los estatutos de Morena Se hablaba de convenciones No de elecciones Eso es lo malo Lo feo Es la reacción Que tuvo el gobernador Porque la verdad Creo que también Perdió el porte Un poquito Porque también Se vio que el tema Si le dolió Este Porque lo que sé De cada quien Si le ganaron La operación política Pero no se la ganaron A él Se la ganaron A quien opera Yo de todo esto Tengo lo que Para mí es lo bueno Se van a poner las pilas En lo político O sea Esto va a dar un efecto Revolución Porque la verdad Es que hay que decirlo No tiene la culpa El gobernador De no tener oposición O sea Cuando tienes oposición Te relajas Que es en tu zona de confort O sea No hay quien te haga Contrapesos Hermanos El PRI, el PAN y el PRD Están desaparecidos Y lo poco que tienen Están hincados de rodillas A lo que digan en el Congreso O sea No hay oposición Ni en la crítica En los organismos sociales Había una posición muy cómoda Y siento que esto Es que pum Oye Ya hay gente Que te está apedreando El rancho Te pones las pilas Mejoras Y prueba de ello Es lo que hizo Ayer y hoy Se fue de shopping La verdad De los operadores Que a lo mejor No tienen morena Pues ya los fui Los que compró En el PRI En el PAN Y también Les sacó al PAS Y también recordemos Que en el pecado Llevan la penitencia Porque al principio Presentaron como un gran triunfo Haberle quitado A Carla Úrsula Corrales Del PAS Y resulta que hoy Fue la más votada En la elección de Morelia Pero de PAS Ah bueno Entonces La lógica Fíjate Randy Ross Del Norte Origen panista Fue dirigente Junio del PAN En Mochis En el centro Adolfo Rojo El Popito Aparte también Adolfo Rojo Es mi amigo Le mando un saludo Pero para nadie Un secreto Que es la cabeza Del grupo político Que controla La dirigencia estatal Del PAN Con Roxana Rubio Y claro Es el que era político Es el grupo De Polina de Roxana Hay PAN todavía Bueno Nominalmente hablando Hermano Y en el sur Un operador nato Como es Fernando Pucheta Y hoy también Rosario Torres Noriega Pues renuncia al PAS Rosario fue la gente De Carlos Suelto Enemiga de Alejandro Higuera De ahí brinca al PAS Y hoy pues No brinca a Morena Brinca a ser rochista Y de una manera Pues así que Como que perdió el porte Porque bueno Para nadie un secreto Que Rosario No es experto En temas de turismo Y si estaba allí En una cuota de partidos No es experto en nada Ahora que deja La posición partidista En el PAS Uno se preguntará Bueno entonces La van a valorar Por sus competencias Como turismo Entonces ahí como que Sale perdiendo la cosa Lo que si es que El gobernador No está perdiendo tiempo Y hace fue shopping Y bueno Uno compra afuera Lo que no tienes alrededor Si en Morena Si en Morena no tiene operadores Políticos Para sacar Los compromisos Pues no hay que culparlo De que esté comprando afuera Y que no nos extrañe Que se sigan integrando más Priistas Panistas Prófugos del PAS Prófugos de todas partes Porque parece que en Morena Pues no le da Bueno Ahí es que Yo no coincido Con el asunto De que fue un error Que le jugaron Chueco allá No Los diputados Los De este Funcionarios De gobierno Los ayuntamientos Juraban y aseguraban Que iban a barrer O sea Que nadie podía poner Se les dijo Oye No Es que si vamos Porque vamos a ganarlas todas Pobres diputados Que jodidos Escuchar Al gobernador decir Que oye Es que En la otra Anduvieron en contra mía Cuando yo fui candidato A senador Pero en la pasada Estuvo con usted O sea Que le pasa Quien asesora al gobernador Yo se lo he dicho siempre No se pueden No puedo decir Los serios del gobernador No No lo voy a decir No se pueden decir Tantas pendejadas En un ratito Ya lo dije yo Para no ocupar Decirlas a él No puedes enredar Una cosa con la otra No puedes decir Que el proceso Que el proceso fue Malo Cuando tú lo promocionaste Así Y se les dijo Y se les habló El paz les va a ganar Yo se los dije Y me río Y me cago en la risa Decirles Se los dije Hijos de la chingada Que el paz les iba a partir Su madre Dos en cada distrito Reconocido No por mí Lo dijo el gobernador Oye Al final el gobernador dice Tiene que reaccionar De alguna manera El gobernador Y la reacción A ver Las cuentas son Catorce consejeros Pero diría el clásico Yo tengo otros datos Son más Pero catorce Pero catorce Es el veinte por ciento Del consejo Pero son catorce Que él dice Identificado Y que no los alcanzó A correr Yo tengo otros datos Y que dijo El gobernador No acuso Sospecho Aquí cabría ver también Que tantos cambios más Va a tener el gabinete Si bueno Sospecha Pero la forma La forma En que reacciona Pues te dice Que es algo más Que una sospecha Hay formas y figureo Hay formas y figureo Porque sale también Víctor Corrales Burgueño Diciendo No Nosotros somos incapaces De intervenir En la vida política Interna de otro partido Y después sale Ángel Iquería Se cuenta Diciendo Rechazamos No dijeron eso Que haya habido intervención Eso dijeron No 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 Ellos dijeron En el comunicado No 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 Lo rechazaron Rechazaban lo que el gobernador Dice porque El gobernador lo dijo mal Hay que ser sincero El gobernador te dice Está acusando De que estuvieron En otro lado También estuvieron con él Y hubo una alianza El que avisa a los traidores Así es El que avisa a los traidores No dijo eso A mí me parece Que lo más importante De todo esto Es que cada quien Saque su bandera Y que realmente Se pongan las cartas Sobre la mesa Fuera máscaras Exactamente Fuera máscaras Fuera máscaras Y que realmente Hay que ponerse Hay que ponerse a trabajar De manera correcta Pues yo creo que el gobernador Bueno siendo gobernador Tiene pues todo el derecho De conformar su equipo Como mejor Le parezca Ahí nadie le puede criticar Evidentemente Evidentemente Al convocar a figuras Tan ligadas En el caso de Fernando Pucheta al PRI De Rojo Montoya al PAN Pues evidentemente Ha creado cierto Rescosor Entre muchísimos grupos De morenistas Entre la gran mayoría Vamos De los morenistas Pero lo importante Para el gobernador Es estructurar Su gobierno Un gobierno Que le haya resultado Él necesita estructurar Su gobierno Y si él considera Que esa es la mejor manera De hacerlo Pues adelante Personalmente Me hubiera gustado Ver otros nombres Pero pues definitivamente Él tendrá Los elementos Como rochista Porque tú eres rochista Más que morenista Porque eso Hay que hacer la diferencia El rochista es diferente El rochista Trae otra idea De hacer buena política Trae una idea buena Porque el gobernador No trae una idea mala Pero hay mucho morenista Que va a ir A mí no me molesta No, no me molesta Por una razón muy sencilla Yo no estoy buscado En ningún puesto No, no Yo te digo El armamento De popo Sí Y yo creo que La lógica Aparte de ahí Los grupos que están molestos Son porque están buscando Posiciones de poder Porque están Y creen que el mérito Para tener esas posiciones Pues es el ser morenista El haber fundado a Morena O el haber estado En una campaña Porque así las cosas Es como se han estilado Qué error Qué error tan grande A mí me parece Que el gobernador Ya adelante Hay un error ahí Porque más allá Del color Está la persona Y bien lo comentabas La vez pasada Goyo De una persona Un ingeniero Apto Con capacidad Y demás Pero por cierto Delimitante Pues ya no perteneces A esta situación Y yo creo que El mayor problema Y creo que el mayor problema Es tenerlo eso Como algo Como algo cierto Y además irreductible Y una de las cosas Más lamentables Que he escuchado en mi vida Y la escuché hace ya Bastantes años ¿Saben quién es Hilda Gajeola? Ubican a Hilda Gajeola Hilda Gajeola Para quien no lo ubique Hilda Gajeola Fue dos veces A Juegos Olímpicos Tiene una experiencia Tremenda En la Federación Mexicana De Vólibol Y también En el Departamento De Olimpiada A niveles De donde he estado Ya por más Cerca de 20 años 19 años Como cabeza Y alguna vez En una Yo me dediqué mucho tiempo A la crónica deportiva Y en una plática Que yo creo que Hilda Debería dirigir El Instituto 19 del Deporte Corría 2010 Acababa de ganar Mario López Valdés Y la respuesta Que recibí fue No Porque no es política Y eso es como Una verdad Que ya está establecida No es que Como ella no es política Ella no puede ser Desechando por completo Todas sus capacidades Pero hay una cuestión Bueno para mí Hay que ponerlo en la mesa Toda administración Ocupa dos perfiles El técnico Y el político O sea El político Le pone el timing Y el técnico Las soluciones Yo coincido en esa parte Con Anabel De que los que son Elementos técnicos Pues son los que siempre Tienen que Pueden permanecer Y trascender la administración Porque son Los que saben mover La maquinaria hermano Porque también Eso hay que ver ahorita Lo que es indudable Para mí Es que el gobernador Se fue de shopping De operadores políticos No de Es un tema De mejora De su equipo político No de la administración Porque no me vas a decir Que traen toda la experiencia Del mundo En las áreas Que fueron designadas O sea La verdad No le conocíamos Antecedentes Adolfo Rojo Pues antes estaba En la COCAF De la coordinación De coordinación fiscal Con Quirino De este Anteriormente fue diputado Es una persona Igual que Fernando Puchet El camaleón El camaleón Mucha experiencia política Pero no hay antecedentes De ellos En las áreas De los que están Entonces no es una intención De mejorar La administración Es de operación política Es que Pero él sabe El turismo Bueno pues al final Allá en Guamuche Hay mucho que ver De este Fíjate Por ejemplo No me menospreces A Guamuche No No mames Yo soy No no Si es que tiene Por donde lo llevas O sea Oye Claro Ahorita platican Ahorita platican No Pero fíjate A Luis A Luis Alonso De la COEPRI En que O sea En que se basaron En un asunto Político Donde el señor Obliga a sus funcionarios Fíjense lo que hace El gobernador Comenta un delito Obliga a sus funcionarios A votar por su partido Que no estuvieron Chingue El que me digan Que hizo un mal trabajo Los retos El vato Se la partió Se partió la madre Por el gobierno El que tomó la decisión Fue al gobernador Por eso Pues se reta al gobernador No por reto al gobernador Que me diga si está mal No es que lo dijo No es eso Si con hermano Por eso no nos quieren Gobierno No 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 Nunca vamos a ver A ver A ver Hermano Yo estoy diciendo Que se tomó una decisión Él es el gobernador Lo dije cuando inicie El gobernador puede poner A quien le dé su puta gana Lo que yo digo Es que no se pueden Tomar decisiones De esa manera Ahora Y lo quiero mucho Un beso a la Nancy Pero de este Lo que no puedo entender Es que se han tomado Ese tipo de decisiones No por el gobernador Y es en serio Lo digo en serio Ya le bajaste No 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 Yo tengo una pregunta Goyo Yo tengo una pregunta No digo el nombre El primis fue el que Tuvo que haber hecho esto Y lo hizo mal Y el gobernador Está sacando el pecho Como siempre A eso me refiero Dime lo que quieras Goyo ¿Tú crees Que la primera Alianza electoral Para el 2021 ¿Tú crees que fue una decisión Del doctor Rocha? La alianza electoral Con el Paz ¿O vino la llamada Más arriba De un delgado? No Yo creo que El gobernador Tuvo mucho que ver ¿Tú crees que él Tuvo mucho que ver? Que él buscó La alianza No no Que la buscó Él lo ha dicho Lo ha platicado A ver A mí me pusieron Vimos los panoramas Yo vi Y creí que era Que era viable Ir con el Paz Él lo dijo Él lo ha dicho Ir con Héctor Porque le dice Héctor Y yo creo que estaba En todo su derecho Querían ganar Una elección La ganaron Y si él decidió Que se fuera a Melecio O no lo decidió Es pedo de él Lo que yo digo Es que no se deben Él es el gobernador Y siempre lo he dicho yo Tiene que tener los pantalones Para tomar decisiones Y se le tiene que respetar Porque al final Las consecuencias son para él Buenas o malas Lo que yo digo Es que no se pueden estar Tomando decisiones Políticas Porque si no Te chingas a gente Como el Huáscar Como el Luis Como el Rafa Gente que estaba Haciendo muy buena chamba Y que no tiene la culpa De un pinche pleito Que traen Muy tonto Porque al final En el medio Quedamos todos nosotros Que era Sinaloa Que otra vez Mandan un cabrón Para que se enseñen A ver cuánto tardan A aprender Y mientras nos chingamos Los pendejos Que pagamos los impuestos Todavía está la madre Y ahora nos tomamos Un chocolate Una aclaración Los órganos internos De control En los estados Son las contralorías No son fiscalizadores Son entes auditores Y si lo comprendemos Desde ahí No vamos a decir Que estamos fiscalizando Digo Esos son los errores Tan grandes Lo que pasa es que En el diseño Y en la práctica Lo que hoy tenemos Es una secretaría De complacencia Y bendición de cuentas Y la hace Que no la hace Entonces ¿Cuál va a ser Lo referido? Es un órgano Interno De control Para esas decisiones Bajar las redes De los órganos De control Va a crear la gente Que ha repetido el programa Siempre dicen lo mismo Es decir Ay este es el del otro jueves Hermano Le mueven a la rayita Le mueven a la rayita Ahí del youtube No es lo mismo Ser borracho Que con dinero Ay este es el mismo Ya no encuentran El del día Ya no encuentran El del día La verdad Me da razón en algo Ricardo No está tan difícil Encontrar los puntos Sensibles De por qué esto A veces se tropieza Ahí están Ahí están los órganos Ahí están las competencias De lo que no se quiere hacer Sistema estatal Y municipal Anticorrupción Una autoridad Superiores de estado Que no funciona Más que como arma De destrucción política Una secretaría Que no ha implementado Desde la estructura De gobierno Estos controles Porque la verdad Nadie le niega Al gobernador Que es facultad La nombramiento De la función De servicios públicos Pero cuando argumenta Que es en función De una falta Ahí cae en la competencia De la voluntad De control Si él hubiera dicho Es mi deseo Por causas de mi decisión Además por mis pistolas Cambiarlo Lo puede hacer Pero cuando él dice Que es por deslealtad Y eso Le está imputando Una falta Que tendría que pasar Por una voluntad De control De acuerdo a la ley estatal Del sistema municipal Y estatal Anticorrupción Esa es la falta Que le hace también El equipo Esas cosas Tendrían que decir Bueno Cuando usted quiera Ir por esto Si lo dice de esta manera Ya genera Otra consecuencia Y está incumpliendo Con la ley Ahorita nadie se lo rebate Porque lo decíamos La vez pasada Carnal Está en el periodo De gracias al gobernador Pero lo mismo Que dijo el gobierno federal Está empezando a pasar Al gobierno estatal Le falta equipo Al gobernador En algunas áreas De estas sensibles Que a lo mejor Ahorita nadie le hace Nadie promueve juicios Porque no hay congreso Hermano No hay oposición En el congreso Ni en los partidos políticos Pero en la protesta Que él hizo de cumplir Y hacer cumplir la ley Él mismo está faltando Ya desde ahorita Porque le tiene que llegar Un equipo Efectivamente Que lo cubra el gobernador Creo que tiene Buenas expectativas Eso es lo que lo lleva A caer en eso Que provoca Pero tiene buena expectativa Creo que hay tiempo Creo que está en el tiempo No, no es que no Yo creo que Tú y tú Mira Tú pusiste el tema En la mesa Tú le pegaste Tú le pegaste Tú le pegaste Yo lo provoco A mí Tú le pusiste El buen que empezó Es que para el que sea El mismo programa Siempre la misma Siempre la misma frasecita La misma frasecita No, lo que es Es que para el precio Hay que cambiar Hay que cambiar El gobernador Puede hacer lo que le dé Su rechicada gana En su gobierno Y nosotros podemos decir Lo que nos dé Nuestra singa gana también Y le va a valer madre Pero en el otro tema Yo insisto El pleito Hasta ahorita Lo va ganando Héctor Merecio Bueno, que anda A gusto Y por la parte técnica Lo podemos decir también Al gobernador Que le deseamos Que de verdad Conforme un gabinete Que lo apoye Que ahorita que están habiendo Tantos cambios Que sea gente Que de verdad lo arrope Que le ayude En esta idea Que tiene De llevar al Estado adelante Pero sí debe de llenarse De gente Tanto política Como técnica Para poder lograr Ese objetivo Porque al final del día Su gestión Al término de su gestión Ya se van a ver los resultados De verdad deseamos Como sociedad Que usted Señor gobernador Cumpla con los propósitos Que sabemos Que tiene muy buena intención Pero que también Se sepa llegar de gente Que lo pueda apoyar Oye, yo nada más Pedirle a mi tío Al gobernador Decirle Gobernadora Como va usted Seguramente la semana que entra Va a estar contratando A Mario Zamora No lo tengan atención Encierro por ahí Encierro por ahí En algún lado Si es eso Madre Pero tengo una cosa De las muchas cosas Que le han perjudicado La imagen al gobernador Toda esa bola de gente Que le dice Tío Y que solo Que andan imponiendo Cuestiones de corrupción Y aparte Los icones Dicen No, ya tenemos Todo repartido Y fulano Va a hacer repartir Esto y el otro Y parecía ser Que en todo Es como si contaban Cuando no es el gobernador Y yo hasta la fecha Sigo en lo mismo Que dije la vez pasada Creo que el gobernador No se ha enterado Y en ese pedido de gracia Decimos No, no es posible Pero allá fue Es un mitotazo Y parecía ser Que la corrupción Va a volver Pero el gobernador No tiene por qué Estar a hacer todo Es un chingo de trabajo A ver Todos los días Estamos chingui chingue A nosotros Si no somos nosotros Otros Y los pinches periodistas Metiéndose Los moralistas Emputados Pues trae mucho Paz en la cabeza Entonces yo no creo Que él esté enterado Yo insisto De lo que decía No, los primos Que chalolean Que son sobrinos Es mi tío Es mi tío Y vamos con todo Mira, dime Si no cojete capaz El gobernador Va a estar tranquilo Porque va a delegar Ciertas situaciones Pero cojete capaz Voy a leer El equilibrio Exactamente Tiene que haber Un equilibrio Como todo Saludos a todos Los presentes Saludos para todos Los de la mesa La historia tiene memoria Si Andrés luego Llegó al poder Es por el poder Mediático Estimado Ricardo Dicen aquí Andrés Manuel Sí Andrés Manuel No ha habido político Más atacado por los medios En la historia de México Eso es el medio Eso es el mediático Peña Nieto hermano El competente más chulo De México Fue el más Yo creo que No, el bullying De Peña Nieto No lo aguantaría En los medios En los medios El más atacado De los medios Claro que sí No lo hagan de pendejos No, no, no Nada más Nada más por el tiempo Siempre A ver, tú también Estás Criticas Criticas a mi canal Y tú siempre Haces lo mismo Ay, el presidente El más criticado O sea, siempre repite ¿Pues eso fue? Es lo mismo Pero viene El comentario Dice aquí Es que no es lo mismo Ser borracho Que cantinero Y no tienes piedras En casa de cristal Y no tienes pedradas Y es lo que hay Porque eres chivo Y la hace No la hace Saludos a todos Saludos a todos Los de la mesa De análisis Alondra Romero Y el ejército Cuando regresa A los cuarteles No, ya ven que Valió mal La guardia No, no sirvió No, no sirvió La guardia nacional Esa es otra Ese es un tema buenísimo El jueves Saludos amigos Buen panel Saludos para El Gil Plata Dice aquí La Yunico Si no pueden hacer Las cosas bien Pues nos vamos A las unas En el 24 Nos vemos Ah, pues es que no veo Te ayudo Sí, la neta sí Sí, sí Porque ya estás Hiciendo cosas que no son No, no, no Saludos para todos Dice Alberto Cortés Buenas tardes Maritza Nicole Goyo Esto le va a tocar A Augusto Marcelo Porque Morena va a ganar De eso no hay duda Dice Fersa Sueta Saludos a todos Mauricio Brambila Gracias Mauricio Yo creo que el presidente Se chicloció Así de fácil Tiene más palabra Un mudo que el peje Se chicloció Así dice Se chicloció Dice Roberto Angulo Eh Pues no No sé a qué se refiere O ustedes ¿Qué piensan? Nos dice Saludos En el estudio Mónica Arellano Jóvenes No se desgarra Las vestiduras Dice Alma Rosas Porque el supremo Presidente de la República Los está viendo Desde las nubes Buenas tardes A todos y todas Entre los individuos Como entre las naciones Respecto a los gobiernos Es la paz 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 Dice Violeta Con ese Pero les escribió Con Z Así es que no Lo vamos a hacer Alex Tachnori Dice saludos a la mesa En especial a la maestra Anabel Quintero Saludos a todos Y a la brillante Invitada Dice Alfonso Bastidas No es invitada Alfonso es parte de Ya casi termina el programa Y por el tema Que se queda en programa No les va a dar tiempo Dice Lina Rosalía 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 Rodríguez Me encanta la pluralidad De la mesa de análisis Jonathan Aguilar Huerta En mis tiempos de guerra La isla se defendió Con todo lo que teníamos Es mejor caer Con la frente en alto Que caer Por las palabras Fulminantes del gobierno Dice Agustín Cháides Pues que bonita frase Fíjate Manuel Salazar Ya lo dije la vez pasada Los grandes perdedores Roche y Feliciano Y su pandilla La juegan a la política Y no saben hacer equipo Más que tirarle mierda A todos como el peje Cuénselos Porque está muy a gusto Pues díselo chingón Goyo Ah no Manuel Salazar Manuel Salazar Leí mal Leí mal Perdón En el gobierno De Rubén Rocha Moya Hay más pristas y panizas Que morenistas Dice Danilo Delgado No Este gobierno Está más loco que yo Puras chifladeras Con los morenos Marcos Bachitas Con las nuevas adquisiciones De Roche Ojalá le funcione Este gobierno Que no levanta Dice Francisco Estrada Moreno No tiene ni tendrá Estructura Otra blinques Lele Se la pasan Atacándose entre ellos Nunca han trabajado Para eso Como el Paz Ahí están los resultados Descobre el mandado Manuel Salazar Dice Juan Delgado Ramírez Pregunta para el panel O la mesa Condicional ¿Por qué partido Tenga simpatías En cuál partido Es un delito No, no De ninguna manera Es un delito Condicionar Ah, condicionar El condicionar Porque tengas partido Tengas invertidas Claro Tenés toda la libertad Es el partido Que tú quieras Por supuesto Que no te pueden condicionar Porque Rocha Dijo que correría gente Que no le fueron leal A él Bueno, son un montón Ya me está mirando feo Pero muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias A todos por vernos Carnal Bueno, muchas gracias Algo, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con lo bueno Lo malo y lo feo Lo bueno es que Por fin hubo oposición Donde menos pensamos Que iba a surgir oposición De la misma alianza Que ganó la elección Y el Sergio Torres No, no, no Estamos hablando en serio La verdad es que Creo que Esto tendrá un efecto Revulsivo Lo malo es de que Lo poquito que queda Del PRI y del PAN Pues ya no van a organizar mucho Porque ya se les vinieron Al gobierno Y lo feo Qué gacho es ser morenista Y nada más verlas pasar, ¿no? Así estuvimos los panistas Con Mario López No te aguites Suele pasar No, pero para nada Que voy a estar aguitado Anabel Anabel Yo los dejo con dos palabritas Honestidad Integridad Pero y que en los En los discursos políticos Hablamos mucho De la cuestión de transparencia Rendición de cuentas Y si no lo hacemos Mejor no lo digamos Fluyamos Fuera máscaras Fuera máscaras Qué bueno que se pongan Las cosas donde van Los escenarios políticos Que se acomoden Que a cada quien juegue Su papel Juegue su bando Y pues todo el mundo Está apuntando ya En la 2024 Pues vamos Yo no me quedo con nada Porque fue un pinche cagadero Un cochinero Las minas y todo Sigue siendo un cagadero Aquí en Culiacán En Sinaloa El Paz Les vuelve a ganar a Morena Y Rocha Le urge Pero le urge Que Feliciano termine Para que venga Secretario General de Gobierno Vámonos Buenas tardes Y recuerda que la hace No la hace